Hola Quise el libertario de La señorita Vizze Vamos a poner un tema que tenemos en este vídeo a mí me hace que el tema de la música tanto para bailar y gozar Pero antes vamos a pedirle por favor a la persona que está moviendo la pantalla Al ingeniero de pantallitas Póndame por favor el corazón más grande que tiene ahí la pantalla Póndame las luces sabrosas, las luces románticas Porque ya es el momento de tocar un tema Que es lo que quiero dedicar para todos y cada uno de ustedes El tema sabroso de la música salsa Nos dice, se titula, más o menos así y el corazón más grande que tenga ¡Luz para la válvula! 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 ¡Abor! ¡Todo la banda! ¡Abor! 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 ¡En vivo! ¡Todo el santo! ¡Abor! ¡Todo la carpina, a corra! ¡A Don! ¡Vamos a comer! ¡A la Franca, a ver otro! ¡Todo el santo de mi vida! ¡A die , vattenlada! ¡Todo el santo de mi sonido! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Gracias.